equipada con unos binoculares y vistiendo su mejor bata de caza y unos pendientes de perlas celia del pino se sienta en su columpio de mimbre a custodiar la costa norte de cuba examina con detenimiento los cielos nocturnos en busca de enemigos y luego el océano ahora turbulento tras nueve días de aquellas incesantes e inoportunas lluvias de abril ni rastro de gusanos traidores celia se siente orgullosa el comité de barrio había elegido su pequeña casa de ladrillo y hormigón al borde de la playa como principal puesto de vigilancia de santa teresa del mar desde su porche celia podría detectar una nueva invasión de la bahía de cochinos antes de que ésta ocurriese sería festejada en palacio deleitada con una serenata musical a cargo de una orquesta de metales y seducida por el líder en un sofá de terciopelo rojo celia deja los binoculares descansando sobre sus rodillas y se frota los ojos con dedos rígidos su barbilla tiembla los ojos les cuecen por el aroma azucarado de las gardenias y por la sal del mar los pescadores regresarán en una o dos horas con las redes vacías se rumoreaba que los yanquis habían rociado con veneno nuclear los alrededores de la isla para provocar el hambre entre la gente e inducirles así a la contrarrevolución sus bombas de gérmenes acabarían con las cosechas de caña de azúcar contaminarían los ríos y dejarían ciegos a los caballos y a los cerdos celia estudia las palmeras que rodean la playa podrían estar siendo utilizadas como señal intermitente por algún enemigo invisible un locutor de radio vocifera los últimos rumores sobre un supuesto ataque y retransmite la grabación de un mensaje especial de el líder hace ya 11 años compañeros que ustedes defendieron nuestra nación de los agresores norteamericanos ahora una vez más todos y cada uno de ustedes deben proteger nuestro futuro sin su apoyo compañeros sin sus sacrificios no habrá revolución celia rebusca dentro de su bolso y saca una barra de labios para enrojecer los suyos un poco más y luego oscurece el lunar de su mejilla izquierda con un lápiz negro de ojos su pelo ceniciento y pegajoso está recogido en un moño a la altura del cuello gracias por ver el video